Padre, en el nombre de Jesús, te lo mostraste, Señor. Cuando él lo agarró, él se quedó así y con la misma como lo zumbó. Como a tres metros, tal vez, tres metros ahí, hasta aquí, fino a revirar. Y solo porque estaba al muro del pozo, la mano, le llaman, topó ahí. Si no, él hubiera dado vuelta dentro del pozo. Papi, mi papá, yo sé que Dios te va a ayudar, mi amor. Yo sé que Dios te va a levantar de ese lugar, te van a llevar con un médico. Yo sé que van a haber personas que van a ver este video. Yo sé que nos van a ayudar, papá. No sé cuál es el proceso que uno pasa en la vida a veces. Pero a veces, Dios mío, me pido, Padre, que me ayudes a mi nene. Papá, ayúdalo, Señor, porque es un angelito, Padre. Tú sabes, papá, no lo estamos nosotros aquí alquilando. No nos alcanza para mí, para llevarlo con un médico, Señor. Bueno, muchachas, el día de hoy, pues, vengo aquí con la misión de encontrar a un niño que, pues, me dijeron que fue electrocutado. Me llamaron de emergencia, pues, necesitaban ayuda, ¿verdad? Entonces, me dijeron que por aquí vivía más o menos. Vamos a preguntar si es aquí donde vive. Buenas tardes. Hola, nena, ¿cómo estás? Mira, una pregunta. Andamos buscando al niño que fue electrocutado. Sí, es mi hermanito. Es tu hermanito. O sea, que aquí vive. Sí. Oye, ¿y a él qué le pasó? Es que él le tiró la electricidad. ¿Le tiró la electricidad? Sí. ¿Y qué tiene ahorita? Ahorita sí está malo, no come. Solo acostado se queda. Solo acostado se queda. Sí. ¿Ahí estás con él? Sí, es mi hermano. Vamos. ¿Y tu mamá? Ella se fue a vender atol. ¿Se fue a vender atol? Sí. ¿Y tu papá? Él fue trabajando. Ya. Permiso. Muy bien. Permiso. Buenas tardes. ¿Vos sos hermanito de él? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas vos? Cristian. Cristian. ¿Y tu hermano cómo se llama? Cristobal. Cristobal. Hola, Cristobal. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué le tienen el trapito en la cabeza? Tiene fiebre. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Desde cuándo lleva con fiebre? No sé. ¿15 días? ¿15 días lleva con fiebre? ¿Hace cuánto fue la electricidad entonces? Hace como 15 días. Sí. Ya. ¿Y él no se puede levantar? No. ¿Antes sí caminó? Antes sí. ¿Sí? ¿Ahorita no puedes caminar, Cristobal? ¿No? No. ¿Qué pasa cuando intentas dar un paso? ¿Qué pasa cuando él intenta dar un paso? Se marea. Se marea. Que hasta es bien débil, Cristobal. ¿Y tu mamá? Se fue a vender atol. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se fue a vender atol. Se fue a vender atol. Ajá. ¿Vos sos el hermano más grande? No. ¿Pero vos sos el que está cuidándolo? No. Bueno, miren, pues nosotros somos unas personas que nos dedicamos a ayudar. Entonces, por eso nosotros pues venimos a ver el caso, ¿verdad? Entonces, no tengan pena, no tengan miedo que pues mi única intención es venir a ayudar. ¿De acuerdo? ¿Y su mamá? ¿Será que ya va a venir? ¿Dónde se quedó? ¿Ya? ¿A dónde fue a dejar atol? Ahí, con el fin. Ah, bueno. Muy bien. Ay, Cristobal. No se ha querido levantar, Cristobal. ¿No lo han llevado al hospital? No. No. ¿Por qué no vas a llamar a tu mamá? No. Por favor. Me imagino que pues... ¿No lo han llevado al doctor? No. ¿No? ¿Al hospital? No lo han llevado al hospital. No. ¿Por qué? No tiene dinero. No tiene dinero. ¿No tiene dinero tu mamá? ¿Y tu papá no le da dinero? Sí, pero no alcanza. ¿No? ¿Vos estudias? Sí. ¿Sí? ¿Estás estudiando? Sí. ¿O estás trabajando? Solo estudiando. Solo estudiando. ¿Y cuántos son ustedes, hermanas? Somos cuatro. ¿Cuatro? Ya. No puedes hablar mucho, Cristóbal. ¿No puedes hablar mucho? No. ¿Te duele la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, madre, disculpe que pues aquí estoy adentro de su casita. Pues recibí una llamada de un vecino, no sé quién fue el que me llamó. Que pues... Pues la verdad, gracias por venir. Yo les agradezco mucho. Fue una pastora que más que todo le mandó un mensaje a su persona para poder venir a ver a mi nene porque la verdad, él lo tiró la electricidad. ¿Cómo fue? Él agarró un alambre y lo tiró. Y la verdad, tuvo casi tres días y tres noches privado y a pura oración lo levantamos. Pero yo dije, se quedó así, pero que si no vino recayendo, no come, la fiebre y a veces se pone, se estira y se pone pálido. Y yo la verdad, soy una madre de caso recurso. Hago mi venta de atol de tortilla, pero no me alcanza para poder juntar el dinero, para poder llevarlo con el médico. Como madre, me duele verlo a él así, tal vez mucho, pues es vergüenza, pero para mí no es vergüenza pedir ayuda para él. Porque él a veces me pide su fruta, su pan, y la verdad que no hay yo qué hacer con él. Y Dios bendiga a la persona que mandó el mensaje con su persona para poder venir. Yo les agradezco por venir a este lugar. ¿Y su esposo, madre? Pues la verdad, él está trabajando ahorita en ayudante de una tienda, porque él igual tiene mal una rodilla de ácido búrico, dice, no sé qué es esa enfermedad. Y no, no más que todo, él no trabaja en ni una empresa, ni en nada, él es ayudante de una tienda. Uy, Dios, ayudante de una tienda, yo tengo entendido que pues ellos ganan muy poco. ¿Cuánto es lo que gana él? Mil quinientos al mes. Mil quinientos al mes. Mil quinientos al mes, y yo ahorita salí a entregar a Tol y le dije yo, mis nenes están aquí, como él pues cuando recae, recae, no se levanta. Y Dios la verdad, pues les pido con todo mi corazón, con toda mi alma, porque ella igual se acaba de recuperar, a ella le ayudaron hace tiempo. ¿Quién le ayudó? Yo, un canal que se llama de Johanna. Oh, ella la, pero ella no las está ayudando. No, ya ahorita ya tiene año y tres meses va a ajustar ahorita que, que no nos ha venido a visitar, ni, ni no hay nada. Y como ella, mi nena, bendito Dios, ya está sana, ya salió de su operación, del pólipo, la operaron. Y gracias a Dios, ella, ya está bien, pero ahorita el que me lleva al proceso, ella es mi bebé. Sí, pues. Ella es mi bebé, y yo le pido con todo mi corazón a cada uno de ustedes. Bueno, pues, nosotros venimos de aquí con el fin de ayudarla, ¿verdad? Pues, ninguna intención, pues, de venir y, pues, quererme pasar sobre otro canal, que, pues, tal vez tiene en su caso. Realmente, pues, mi única intención es venir a ayudarle, ¿verdad? Eh, pues, me imagino que si Johanna ya no vino con ustedes es porque tal vez ya no les mandaron ninguna ayuda, ¿verdad? Pues, es comprensible también, ¿verdad? Ajá. Bueno, eh, quiero pedirles, pues, si ustedes pudieran decirle a las personas que la están viendo en este video, si, pues, quieren, eh, ayudarle a ustedes. ¿Qué le diría a ustedes a esas personas para que la ayuden? Pues, yo lo que les digo, ¿verdad? Y yo sé que en varios lugares nos van a ver. Yo sé que no sé hasta dónde llegan estos videos, pero yo les pido con todo mi corazón que me puedan ayudar para poder llevar a mi hijo con el médico. La verdad, con la poca venta que hacemos aquí en Guatemala no nos alcanza. Lo poco que uno hace es más lo que uno invierte que lo que uno saca de ganancia, pero yo les pido con todo mi corazón que ustedes me puedan ayudar. Yo sé que la recompensa viene de arriba. Todo aquel que va a ayudar a un niño, dice su palabra, a Dios se lo hacen. Porque los niños son hijos, herencias de Jehová. Y yo sé que, yo sé que va a haber alguien que va a tocar Dios sus corazones. Si Dios les hace sentir en sus corazones, bienvenido sea lo que ustedes tienen para darnos, para ayudar a mis hijos. Nunca lo he llevado con un doctor. No lo he llevado porque no he tenido dinero. Y para ir con un médico, quieren un bonito dinero. Y la verdad, no ajusto. No ajusto. Los cuatro están estudiando. Y yo luchando con ellos, para lo que yo pueda. Donela, ¿quieres decirle algo a las personas que te están viendo ahí en este video para que apoyen a tu hermanito? Primero, buenas tardes. Primero, buenas tardes. Yo quiero que ayude a mi hermanito porque él está malo. Yo quiero que él se recupere para que él coma. Así fue, porque él solo nacamos de cosas con fiebre. Y a nosotros como hermanos nos da tristeza. Porque él es nuestro hermano de sangre. Yo le pido con todo mi corazón que ayude a mi hermanito. ¿Vos, chiquitín? Yo quiero también que ayude a mi hermano porque él está malo. Que le lleve a un doctor. ¿Quieres que lo llevamos a un doctor? Sí. Pues mañana mismo lo llevamos a un doctor. ¿Te parece? Tranquila. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Catarina. Catarina. ¿Y vos? Yo, Cristian. Cristian. ¿Qué hicieron ustedes cuando pasó eso? Nos ponemos tristes. ¿Se pusieron tristes? ¿Desde ese entonces ya no quieren nada de tu hermano? ¿Quién no quiere comer? Solo agua pura. Solo agua pura. Muy bien. Bueno. Pues entonces, si ustedes quieren ayudar a esta familia, pues pueden hacerlo. Ya pueden hacerlo directamente. ¿Usted tiene algún número de teléfono, madre? Sí, es un frijolito. ¿Me puede dar su número de teléfono? Yo es el 30-94-12-93. Muy bien. Y si ustedes, pues, quieren comunicarse directamente con ella, pues pueden hacerlo. O ya pueden hacerlo a nuestros números de WhatsApp, que es el 4187-3437, o a nuestro otro número de WhatsApp, que no me recuerdo. Y si ustedes, pues, no quieren ver. Levantate, mi amor. Levantate, que eres agua, que eres otolito. ¿Sí? Levantate, mi amor. Levantate, mi papá. Yo sé que Dios te va a ayudar, mi amor. Yo sé que Dios te va a levantar de ese lugar. Te van a llevar con un médico. Yo sé que van a haber personas que van a ver este video. Yo sé que nos van a ayudar, papá. No sé cuál es el proceso que uno pasa en la vida a veces. Pero a veces, Dios mío, te pido, Padre, que me ayudes a mi nene, papá. Ayúdalo, Señor, porque es un angelito, Padre. Tú sabes, papá, no lo estamos nosotros aquí alquilando. No nos alcanza para mí. Para llevarlo con un médico, Señor. Te pido en el nombre tuyo, papá. Yo sé que tú lo vas a ayudar a mi bebé, papá. Lo vas a levantar. Ayúdanos, Señor Jesús. Te pido, papá. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que hacemos, Padre. Esto tomará la dirección de todo, papá. Él tiene fiebre. Sí, ahorita no tiene. Hace cuántos días que tiene con fiebre? y el cabello lleva cuatro días pero así le vuelve y se le quita y vuelve y se le quita no no directamente mero así todo el día no cuando dos días va a traer tareas y así así lo tiene crees que te llevemos al doctor Cristóbal, crees que te llevamos al doctor bien delgado, toque caliente ahorita está caliente y su otro hijo más grande él está estudiando, segundo básico está segundo básico está estudiando segundo básico gracias nena, gracias ese atol de qué es? es atol amargo amargo, es de masa? sí, de masa con maíz quebrantado tiene tos se la pasa solo acostado ajá hay que tener cuidado porque se le forman muchos flemas en los pulmones cuando se la pasa mucho tiempo acostado sí, eso en la noche, cómo le hace, miro yo y le flotan los pulmones y a veces se ahoga, a ver me tengo que levantar yo a verlo como yo se queda en una camita sí, por la neumonía pero si quiere mañana lo llevamos al doctor está bien yo mañana vengo con ustedes y vamos al doctor de acuerdo está bien, gracias oye, que Dios le bendiga no vamos a esperar sino que pues se quiere saber rápido que tiene el nene para que pues lo puedan ayudar de acuerdo gracias que Dios le bendiga la verdad que como yo digo que Dios bendiga a la persona que comentó el caso verdad y como le digo yo a veces a Dios si uno de verdad abre la boca porque de verdad necesidad siempre hay y viendo la necesidad ya vinieron a orar hasta ya lo vinieron a curar con agua de siete espíritus dice del más que todo para para el susto pero yo miro que él no no le da resultado no responde bueno hay que llevarlo con el doctor para ver que que dice él verdad me imagino que no fue nada fácil lo que pasó el alambre que agarró debe haber sido de alta tensión ciento ciento diez ciento diez oí que dijeron pero lo mantuvo agarrado bastante tiempo sí porque cuando él lo agarró él se quedó así y con la misma como lo zumbó ya como a tres metros tal vez tres metros ahí hasta aquí sino a revirar y solo porque estaba al muro del pozo la mano le llaman topó ahí si no él hubiera dado vuelta dentro del pozo ya bueno vamos a llevarlo para ver que dice el doctor ¿de acuerdo? claro hasta la próxima muchas gracias gracias